Hola gente hermosa ¿Cómo están? El día de hoy venimos con otro episodio más de solo lo que pasa en Chile la verdad solo lo que pasa en Chile, estos son los fails más rigidísimos del mundo así que por favor quédense y vean este packing video porque es muy bueno Se quedan de nuevo los Pacos y se fueron No, ahí vienen los Pacos parece y la gente está corriendo Mira Ahí vienen los Pacos corriendo, coche de su madre Que onda, la gente no puede jugar fútbol, estos son videos nuevos honestamente, son videos de ahora De lo que estamos pasando y la gente ya está un poco aburrida de todo lo que está pasando Están tratando de jugar fútbol, yo entiendo que el contagio es complejo pero puta madre man No pueden ni vivir su vida Tan igual que yo Uhhh la conchita No me jodas Un saludo viejo sabroso Hoy juega Colo Colo la copa de Superchile, envíanos bendiciones Colo 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 la copa de Superchile Colo Y no me ni paten, espelan, espiritu santi Que ganéis hombre Que ganéis coño Acá tengo puro oro Un nogal Y un pato Ah, y así no queremos ser millonarios Y el pato que da Manzana Y el pato que da Manzana viejo Bueno O sea, primero yo no metería una moto a mi casa No, no lo haría Honestamente, acá se nota que estás mujer durmiendo Pero es que esto solamente pasa en Chile Así que era lo mismo Pero yo no lo haría Y menos me metería con mi pareja porque me pegan Si lo hago, así que no lo haría ni cagando No, no es que no se toque Vamos Chusha veníse, estamos Vamos Chusha veníse, estamos Ahora vamos a pasar al siguiente video Al siguiente video No, no, no tiene nada que ver con Keiron Así que olvídense, esto lo vamos a cerrar Vamos a abrir el siguiente video Hermosísimo que tengo acá Muy bueno Ahora vamos a ver Esta parte de aquí Es muy muy interesante Buenos días Bueno, hoy tenemos Buenas noticias Y las buenas noticias También son noticias Hoy tenemos Buenas noticias Y las noticias son buenas noticias Que gran presidente Tenemos, Dios santo Bueno, hoy tenemos buenas noticias Y las buenas noticias También son noticias Vamos a saltarnos un poco de esto Vamos a pasarnos directamente el contenido Para evitar Los derechos de autor de cualquier Mierda Así que aquí Vamos a pasarnos directamente Está en una micro cualquiera Esto pasa en Chile Yo creo que pasa en muchos países de Latinoamérica Esto es una micro cualquiera Donde todo el mundo va sentado Mira la abuelita se acaba de parar Por favor que no se caiga Ni nada por el estilo Pero es que estas micros van rajadas Y acá el micrero va grabando Por si acaso Porque probablemente Tiene la cámara Por si le roban Ya sabemos que aquí pasa esto mucho Así que hay que tener cuidado Parame conchituares Y cuidadito con votarme Porque te matas Te matas Te matas Bájate luego vieja Parame conchituares Porque si me caigo te mato Este solo pasa acá Que chiste No te matas Nunca más vieja loca A ver ahí Para el otro lado Para el otro lado No hueón La cago Pero eternamente Ah que no me la creo Esto no me la creo Pero que gente Más buena onda Más buena onda Para darse a bailar Con el hueón Dios santo Esto solo pasa en Chile Como jugar de Rappi Bailando Que buena Que buena Esta alegre del día Nesta vez Que la Que la Que la Si 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 Que la Que la Que la Tartazo El solo A ver Nuestro presidente Por favor Un segundo Están moviendo La campana Pero no le dan El campanazo Están moviendo La campana No le dan Que ya A verle Sonó el teléfono Y fuimos Oh Hay que evacuar Y yo no quería evacuar Porque estaba comiendo fideos Yo no quería evacuar Porque estaba comiendo fideos Ojo Muy importante Por favor Y luego evacuamos Y luego nos devolvimos Porque nos dimos cuenta Que era Falso Falso alerta Eso ¿Alguien sí? Si hay chilenos aquí en Cracovia Polonia ¿No? Chilenos en Cracovia Dios santo Polonia Polonia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En Cracovia Ahí se puede Y no responde No me la creo Estar lleno de chilenos Dos repartidores Esta hueá es clandestina Un rapid Versus un uber La mea hueá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega a mi pedido? Porque están compitiendo Y ganándose las lucas Compitiendo Rapid Rapid Dios santo La hueá buena La hueá buena Pa' que un culiao sale corriendo Todo el camino ¿No es el gato? No me la creo Si hay un gato arriba del techo No me voy En serio No se ha dado cuenta Que tenía un gato arriba del techo Aló Aló Buenas tardes Buenas tardes Sabe que le estoy llamando De la compañía UO Algo con el titular De la cuenta Sí, correcto Señor Se acaba de ganar Un auto Cero kilómetros Por estar En nuestra compañía Hermano Yo también Estoy preso Le llaman a puro mentir A robarle la información Y cacho Se da cuenta De que está preso Le dice Yo estoy preso Y le dice Yo también estoy preso Díganme Donde chucha pasa esto Porque aparte En Chile Yo no creo Que sea otro país Honestamente No se por qué Cada vez que uno dice Que te chían Al tiro te hacen Con el campo Y no es así Si no se lo vi en una ciudad Como todas Ya Cachupín Vamos para la casa Vamos Y una media vaca Y no viene en el campo Vamos 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 Ya Mierda Que andai con Wea viejo Mierda Vamos a tomar Mierda Yahoo 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 Alcalde de la Cuna de Padre Hurtado Estamos en la plaza De la comuna de Padre Hurtado Y con esto Ya nos despedimos Acá con la imagen De Claudio Que caer no entendí Es que están Están en la comuna De no sé dónde Y con esto Ya nos despedimos Acá con la imagen De Claudio Mada A ver a ver Un segundo Quiero saber Que huele La plaza de En la comuna de Padre Hurtado En la comuna de Padre Hurtado En la plaza Y con esto Ya nos despedimos Acá con la imagen De Claudio Mada A ver la bolsa Para que salga Sube huele No entendí Adiós pájaro culiao No No Pou Adiós pájaro culiao Me recuerda El profesor Rosa Cájaro culiao A ver Lo quiere atrasar Se saca la creta No me está No No En serio Un bombero Un bombero Loco Kiwi Ustedes vieron Destino final 3 Voy cagado a miedo Porque ya se rompió El parador y saca Con una piedra Que llegó De otro camión Imagínate Se le sueltan los palos Hasta aquí llegó Ya muchacho Con gusto Hola Si Si Entre más suena el auto Más huevo en el dueño Que huevo más tonto Conche tu madre A ver Ahora entiende Por qué se demoran Tanto en llegar Mis pedidos De carreras de chile Esa urtita de mierda Andan a dos por hora Pue Con qué avanza La huevo Ahora A ver Que tan bizarro Puede dar Puede ser Puede ser Puede ser La gente Ya no sabe Que hacerlo Estamos tratando De entretenernos Con lo que sea Viejo Honestamente Me estáis hueviando Tenis que ser Muy Capo Para esa hueva Supongo yo No Ya ¿El mio de? ¿De qué es lo que es el mio? Maraca Maraca No Maracuyá ¿Cómo se llama? Maracuyá ¿Con qué lado abajo? Maraca ¿Qué me haces de la maraca? Maracuyá ¿Qué me haces de la maraca? Anda La maraca El niño quería decir maracuyá Y estaba diciendo maraca Y la hora viene el abuelo y le dice maraca, maraca ¿Cuánto es 9.099 más 1? 10.000 10.000 10.000 10.000 ¿Cuánto es 9.099 más 1? 10.000 No me jodas, tío, por favor En serio 10.000 10.000 10.000 ¿Qué es 100.000? 100.000 100.000, hueá No, va a haber 90 10.000 10.000 100.000 Bueno, 99.000 O sea, 99.000 9.100 9.000, hueá La pregunta Ya, nuevamente ¿Cuánto es 9.099 más 1? 10.000 9.992 9.992 Así que nada, chicos, los dejo el día de hoy Me cagaba la risa, la verdad, todo bien para seguir Así que nada, los quiero mucho, que dicen Y los pedo en un press de misión Suscríbanse, ya saben, díganme